Bueno, buenos días señores congresistas, siendo las 11 y 17 minutos, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, contando con el cuero reglamentario, se encuentra presente las congresistas Mercedes Arauz, Luis Andrés García Belaúnde, Juan Carlos del Águila, Richard Arce, Mauricio Mulder, Paloma Noceda, Guillermo Martorella, congresista Luz Aguado, y quien preside Luis Galarreta, con las licencias de la Comisión de Corta, Tuvino, Morales y Danga. Somete a consideración la aprobación de las actas de la décima tercera y décima cuarta sesiones ordinarias realizadas el 11 de marzo y primero de abril, respectivamente, si es que no hay ninguna... perdón. Y la segunda sesión descentralizada realizadas el 15 y 6 de marzo del 2019. Según con esta desea hacer alguna observación, con esta Luz Aguado. Presidente, yo no pude venir la sesión anterior porque estábamos en reunión de voceros, pero había quedado pendiente de hacer un pronunciamiento por... ¿se acuerda usted que le habían quitado la inmunidad al presidente Guaidó de Venezuela? No sé si llegó a salir ese pronunciamiento. Ahora lo vamos a consultar, por favor, a la Secretaría Técnica, pero sobre el tema de las actas, si hay alguna observación, ninguna observación. Ok, aprobado por unanimidad. Hemos recibido el informe de la Cancillería sobre el censo de peruanos que residen en el exterior de conformidad con lo dispuesto en la segunda disposición complementaria final de la ley 3001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, para conocimiento. El Pleno Congreso, 22 de marzo del 2019, aprobó las modificaciones a los miembros de las comisiones siguientes. Salen de accesitarios los congresistas Realti de Flores, Castro Grandes, Daniel Salaverri, Yesenia Ponce y Rael Lazo. Ingresa como solicitario el congresista Edgar Ochoa de Nuevo Perú. Si algún congresista tuviera algún informe que hacer, no habiendo ningún informe que hacer, después voy a consultar con si está salgado por si acaso el tema, el tema que está pendiente. ¿Algún pedido de los señores congresistas? Bueno, no habiendo ningún pedido, la presencia de los señores congresistas Aramayo. Y vamos al debate y votación de préstame de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 179. Propone la aprobación del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica. Le va la palabra a la Secretaria Técnica. Señor Presidente, señores congresistas, este Tratado Internacional Ejecutivo para la aprobación del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica fue debatido en la quinta sesión ordinaria de la comisión realizada el 1 de octubre de 2018, donde a pedido de la congresista Luz Salgado se solicitó al Ministerio de Economía en mi opinión. La comisión recibió el 27 de marzo de 2019 la opinión del MEF con relación a la modificación del artículo 3 del acuerdo, donde precisa que no tiene observaciones a los incentivos fiscales para las obras cinematográficas realizadas en coproducción, ya que no exceden la legislación nacional en materia tributaria y no implica compromisos de otorgar beneficios o incentivos tributarios a dicha actividad. De igual forma, refiere que la legislación nacional no contempla beneficios tributarios específicos para la actividad cinematográfica. ¿Conista Salgado? Sí, Presidente, yo solicité este informe para que nuestro archivamiento de este tratado quedara totalmente transparente de parte de esta comisión, así que si Economía ha dado ese informe, no tengo ningún inconveniente para que pueda ser mandado el archivo. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista? ¿Conista? Ok, perfecto. No hay ningún otro comentario. Si los señores congresistas sirvanse expresando, levantando la mano, los que se pueden dar a favor, el archivamiento, ok. Está aprobado por unanimidad. Ahora, el siguiente punto. Debate y votación de archivo también recaído en el TIE 194 que propone la aprobación del acuerdo marco de amistad y cooperación técnico entre el Gobierno de la República de Perú y Belice. Secretaria de Técnica. Señor Presidente, este acuerdo fue suscrito en Belice el 27 de abril de 2018 y ratificado mediante el decreto supremo 005-2019, Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 26 de enero del presente año. Se establece un marco de buena voluntad y cooperación entre Perú y Belice para fortalecer las relaciones con los estados del Caribe, siendo un instrumento valioso para la política exterior peruana en dicha zona geográfica. Cabe resaltar que los privilegios contemplados en el artículo 8 para funcionarios técnicos y expertos se efectúan de conformidad con la legislación nacional. Cuenta con las opiniones favorables de APSI, Ministerio de Relaciones Exteriores, que corresponden a las direcciones de cooperación internacional, privilegios e inmunidades y de tratados. Si algún congresista tiene... Ok, congresista Luz Salgado. Presidente, con esta comisión tuvimos la oportunidad de asistir a la zona de Iñatar y casualmente como Relaciones Exteriores y pudimos pasar por la nueva carretera a la zona de Asís. Es el tema siguiente. Ah, perdón. Es el tema siguiente. Estamos en el 194, con Belice. ¿Se da una opinión al respecto? No habiendo ninguna opinión, entonces procedemos a votar. Los que estén a favor del archivamiento de la opción legislativa, levanten la mano, aprobado por unanimidad. Ahora sí vamos al... 179. Al TIS 199. Debate y votación del preditamia de archivo también, que propone la aprobación del acuerdo de integración fronteriza entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil en el área de telecomunicaciones. ¿Se da la técnica? Este acuerdo se suscribió el 11 de noviembre de 2013, siendo ratificado por Decreto Supremo 12 del 2019 de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial del Peruano el 16 de marzo de este año. Este acuerdo tiene su origen en reuniones presidenciales realizadas en los años 2009 y 2010. El objetivo es implementar los sistemas de telecomunicaciones fronterizas para la integración de la oferta de servicios de telecomunicaciones, permitiendo la libre circulación de la información de manera confiable, segura y a bajo costo y elevada velocidad. Protegerá a las poblaciones de Ñampari e Iberia frente al roaming inadvertido y facilitará las comunicaciones en la zona de frontera y la integración de las poblaciones de ambos países. El proyecto piloto se iniciará en la ciudad de Asís, Brasil e Ñampari e Iberia en Perú. Luego de la evaluación de los resultados se expandirá a otras áreas fronterizas. Las tarifas para los servicios de telefonía, fija, pública y redes de servicios móviles serán las de servicio local. Cuenta con las opiniones favorables del Ministerio de Transportes, OCTEL y del Ministerio de Relaciones Exteriores, las Direcciones de Desarrollo e Integración Fronteriza y la Dirección General de Tratados. ¿Alguna participación por esta luz al lado? Sí, Presidente, comentaba, me ve equivocado, recién estamos viendo este Tratado 199 y con esta comisión hacía recordar que hemos ido a la localidad de Asís porque estamos en la frontera con Ñampari y es un puesto muy importante casualmente donde hemos visto el control migratorio y la facilidad que con esa carretera nos une a la comunidad brasileña y nos contaban inclusive los vecinos de Ñampari que en un determinado momento fue el Perú el que a través de esta carretera les alivió el problema por una inundación, o sea, hay una comunicación estrecha por vía terrestre y yo me alegro que también se regularice ya el tema de comunicaciones porque están tan cerca y no es justo que por simples trabas ciudades burocráticas no puedan tener acceso al rooming o a un servicio más eficiente ya sea de un lado o del otro lado. Nada más, gracias. Gracias, ¿cómo está el Luz Aguado? ¿cómo está el Águila? Gracias, Presidente. Tan solo para requerir un poco más de información, si nos puede hacer el TIE respectivo, ya que con Brasil, por el lado del río Llavarí tenemos cerca de 1300 kilómetros de frontera, una serie de poblaciones revereñas asentadas allí al margen de este río, por tanto me interesaría mucho conocer cuáles son los alcances de este tratado para ver de qué manera podríamos sugerirle a Relaciones Exteriores, evalúe la posibilidad de proponer un acuerdo ampliatorio para ver la zona de Llavarí. Muchas gracias. Gracias. Transparencia y financiamiento de ONGs, quizás esta comisión podría ver también el tema, ¿no?, que es importante. Gracias, Cogresista. Justo quería comentarles, dentro del plan de trabajo se encuentra el tema relacionado al financiamiento ONGs, el financiamiento exterior. Más bien voy a pedir, saludando a la presidencia de Cogresista Alberto Belagundes, voy a pedir para que sea formal la ampliación de la agenda en este momento para poder entrar y tomar un acuerdo sobre este tema. Los que estén a favor, siganse apresando levantando la mano para emplear la agenda en este momento. Entonces estamos ampliando la agenda, aprobado por unanimidad, Cogresista de Belagundes. Si pudiese constar mi voto a favor de los predictamentos. ¿Cómo no? De los tres predictamentos. Entonces, ampliando la agenda, el acuerdo sería más bien darle prioridad justamente al tema de los financiamientos externos a las ONG peruanas, con lo cual podemos recoger el proyecto que se establece acá y también trabajar algún proyecto específico para tratarlo en la comisión. Y otro aspecto, entonces, si no hay ninguna gestión, lo que está a favor para darle prioridad a este tema que está en el plan de trabajo sobre financiamiento externos a ONG. Votado por unanimidad, la congresista Arauz, del Águila, Salgado, Martorell, Aramayo, de Belaunde, Noceda, Mulder, Chacón, García Belaunde y quien habla. Entonces, hay una preocupación de que hemos visto que hay unos financiamientos externos a diferentes instituciones que después terminan teniendo agendas internacionales, que es lo que preocupa en todo caso a la comisión. Y el segundo punto, solamente como informe, y si puede ser un acuerdo, hemos estado conversando con algunos parlamentarios para acumular más tratados internacionales ejecutivos, para que no haya sorpresas si es que no sesionamos necesariamente todas las semanas. Yo creo que si, digamos, fuera de la comisión, trabajamos bien este tema de las ONGs y vemos cuántos podemos acumular, podemos sesionar incluso cada 15 días. Será semanal en la medida que tengamos también temas importantes o tengamos un buen número de resoluciones legislativas. Congresista Mercedes Arón. Sí, estoy de acuerdo con el tema de tener un mecanismo de rendición de cuentas. Yo creo que es muy valioso para el tema de las ONGs. Y hasta ahora creo que en los últimos años no hemos logrado tener el mecanismo adecuado, ¿no? Que no pase por ser inconstitucional y cosas por el estilo. Pero creo que el AXI también debe darnos información al respecto. Porque ellos sí registran de dónde vienen las donaciones, de dónde provienen las fuentes de financiamiento. Y visto esto, sería bueno tener eso como material para empezar el estudio. Me piden interrupción. Congresista Salgado. Sí, Presidente. Gracias, congresista Mercedes Arón. Hicimos nosotros un grupo de trabajo casualmente para ver el tema de las ONGs. Llegamos a hacer una investigación previa en el Congreso pasado. Terminó en una denuncia fiscal porque encontramos una serie de irregularidades, empezando de que se obviaban las multas o no se cobraban, habiéndolos encontrado en delito o en fragancia a determinadas ONGs que no funcionaban casualmente o que no rendían cuentas de los recursos que utilizaban. Es más, sugerimos que basta que tuvieran una serie de exoneraciones de parte del Estado, tenían que darse cuenta de alguna instancia de en qué estaban cifradas sus actividades. Entonces, lamentablemente, no ha tenido ningún efecto en fiscalía. Lamentablemente, a la hora de la reorganización, porque esta institución ha pasado de la PCM a Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores ya volvió a hacer a la PCM, se le ha quitado cierta independencia, inclusive, pero no hay un mecanismo para fiscalizar. Y el grave problema era de que decían que no contaban con los recursos para poder fiscalizar a todas las ONGs existentes. Y eso es un grave problema, inclusive, que ahora tenemos porque sabemos que muchas de ellas reciben financiamiento y no sabemos en qué se utilizan. Sobre el texto de que están haciendo alguna labor social, están metidas en temas, inclusive, de la lucha contra los antimineros. Básicamente. Y esto no se atreve a descubrir. Yo creo que es muy importante nuevamente retomar ese trabajo y, sobre todo, averiguar en qué quedó ese informe que fue desde el Congreso de la República a la Fiscalía de la Nación. Lo hicimos casualmente con la congresista Lourdes Alcorta y otro congresista que ya no está ahora presente. Gracias. ¿La congresista Arósis? Sí, concuerdo completamente. Yo recuerdo en la época del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pues había un financiamiento muy claro, e inclusive yo lo vi en los reportes del APSIC de hacer campañas anti-Tratado de Libre Comercio. Era como una agenda que no es la agenda política del país, o sea, es el tipo de cosas que hay que evitar, ¿no? O sea, bienvenida a todo aquel que quiera cooperar con el desarrollo del país, pero que rinda cuentas, ¿no? Yo creo que es bien importante la rendición de cuentas. Con esta de la ONDE, después la con esta Chacón, con esta no sé. Sí, presidente, solo para solicitar que cuando evaluemos las posibles propuestas legislativas sobre este tema, tengamos en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2007, me parece, si la memoria no me falla, que establece una serie de distinciones conceptuales que creo que son valiosas, y también un marco constitucional que, digamos, si lo tomamos en cuenta, tenemos más posibilidades de ser efectivos en lo que buscamos alcanzar. Gracias, presidente. Gracias, señorita. Justo conversamos sobre... Sí, señorita Chacón. Sí, justamente en ese sentido era mi intervención. Sin embargo, a diferencia de lo que dice el congresista de la ONDE, yo creo que habría que volver a intentar de que sean fiscalizadas. Porque el Tribunal Constitucional, una vez más, yendo más allá de lo que le compete, dijo de que las ONGs, no sé si tienes la sentencia ahí o exactamente los puntos que debería que analizar, que las ONGs, aquellas, porque, ¿qué es lo que pasa? Que se exigió que se fiscalice a las ONGs. Y las ONGs, que muchas veces son las que piden transparencia hacia absolutamente todo, dijeron que no, que no querían ser fiscalizadas. Y lo que se dijo al final fue que solamente aquellas que tenían beneficios tributarios podían ser fiscalizadas por el Estado. Mire usted, señor presidente, el doble rasero de muchas de ellas. Muchas prefirieron no tener absolutamente ningún beneficio, que supuestamente las ONGs los tienen, solamente para que no las puedan fiscalizar. Mi pregunta es, ¿qué tienen que esconder? Nosotros debemos, si bien es cierto, tomar en consideración algunos puntos que se fueron tomados en esa oportunidad, definitivamente debemos de seguir insistiendo, señor presidente, en que las ONGs tienen que ser fiscalizadas. Vuelvo a insistir, ¿qué ocultan? ¿Qué temen? ¿Qué prefieren no tener beneficios tributarios o otro tipo de beneficios con tal de que el Estado no las fiscalice? Yo creo que eso es algo que está pendiente, es una tarea pendiente, y lamentablemente a veces también en algunos casos, y para temas específicos, el Tribunal Constitucional ha tenido sesgos que no necesariamente son los intereses del país. Gracias, presidente. ¿Cobristina Oceda? Gracias, presidente. Finalmente, para informar que el primer año, en el 2016-2017, se formó un grupo de trabajo justamente para hacer seguimiento a la APSI, teníamos como referencia el trabajo que había hecho la congresista Luz Salgado, con la congresista Alcorta y el grupo de trabajo del quinquenio anterior. Acá se hizo un seguimiento a las conclusiones que habían sacado de ese informe, todo ese trabajo ha sido entregado a la Comisión al finalizar ese primer año. Y bueno, sí, justamente lo que mencionaban, según tengo entendido, solamente se tiene registro de aquellas organizaciones que reciben los beneficios tributarios, las que no quieren, las que no reciben esos beneficios no tienen que ser registradas, entonces la APSI no tiene mayor opción de darle seguimiento o de fiscalizarlas. Gracias, congresista Noceda, para tomar en cuenta su aporte. Congresista García Velón. Presidente, acá tengo el dato. Es el proyecto Ley 3949 que presentamos y está desde el 28 de febrero pasado en la Comisión de Fiscalización. Entonces hay que pedirlo aquí, Presidente, se trata de fiscalizar, y eso es parte de la lucha contra la corrupción, evidentemente fiscalizar a ONGs que hacen tratos con el Estado, que subastan bienes públicos, que entregan concesiones, que entregan contratos del Estado, pero que nadie los puede fiscalizar y ellos no pueden decir absolutamente nada. O sea, utilizan dinero del Estado, de todos los peruanos, de todos los peruanos, y luego aprueban una serie de condiciones para las concesiones que entregan. En este caso me refiero a OIM, por ejemplo, ¿no? Y sencillamente nadie los fiscaliza. Cuando hemos, en la Comisión de la Vallato, nos hemos pedido que vengan, no han querido venir. Cuando nos hemos pedido que nos manden datos sobre algunas obras, no han querido enviar nada diciendo que tienen inmunidad. O sea, evidentemente, ese es un nicho, es un nido de corrupción, es un nicho guardado en una esquina, ¿no?, de una casa donde tú no puedes tocar. O sea, usan dinero del Estado, cobran al Estado por lo que hacen, cobran al Estado. O sea, no es dinero que viene de fuera, no es dinero que viene de las Naciones Unidas, o de alguna entidad internacional, no, no. Es dinero que ellos hacen en el Perú, utilizando un privilegio que no tienen otros peruanos, es decir, la inmunidad. Por lo tanto, reciben dinero del Estado, porque cobran sus servicios en grandes cantidades, y luego entregan las obras, y no hay cómo saber por qué las entregaron, cómo evaluaron las obras, cómo evaluaron los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no se trata de quitarles inmunidad total, pero sí cuando se trata de negocios del Estado, o con el Estado, evidentemente, como cualquier persona jurídica, tienen que dar cuenta de lo que están haciendo. Congresista Arauz. Sí, lo que hay que diferenciar, presidente, o sea, una cosa son las ONGs, en la cual yo sí estoy completamente de acuerdo con la propuesta de trabajar hasta un proyecto de ley con más dedicación, y ver los visos de la constitucionalidad también de ellos, porque realmente sí hay problemas de rendición de cuentas. Otra cosa es la inmunidad de acuerdos internacionales que hemos firmado. O sea, aquí los aportes que hacemos a estos organismos nos hacen propietarios, si quieren decirlo, de estos organismos. O sea, evidentemente, ellos tienen que rendir cuentas a la Cancillería, porque en este caso de SOIME, tiene que rendir cuentas a la Cancillería en los temas que les corresponde ser evaluados, porque esa es su rama. O al Ministerio de Economía y Finanzas, como es el caso del Banco Mundial, el Fondo Monetario, o el BID, ¿no?, o la CAF, que su rendición de cuentas, su relación es a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero justamente parte del trabajo de ellos requiere de la inmunidad, si no tendrían realmente problemas para la ejecución. Bueno, y dada la experiencia que he tenido, en todas partes del mundo se le da inmunidad. Yo estaba del lado del Banco Interamericano en una vida pasada, y efectivamente tenías el goce de esas inmunidades para poder hacer el ejercicio de tu trabajo, sino justamente para no involucrarlos políticamente. Ese es el tema. No se pueden involucrar en el ámbito político, y esa restricción es bien importante para las entidades multilaterales que entran en esta... o las cooperantes en general, ¿no?, que entran con estos tratados. A ver, creo que hay dos temas interesantes, pero que uno no excluye al otro. El caso de lo que nos está comentando el congresista García Belabonde sobre el proyecto de ley, creo que igual debería venir a la Comisión de Relaciones Exteriores, porque es un proyecto, por un lado, que, por ejemplo, el caso OIM, en el caso OIM entiendo que entró a temas de construcción y de obras, y que hubo muchos problemas, incluso Contraloría planteó alguna vez alguna propuesta. Pero creo que no le hace mal si es que le da una visión, además si tiene una relación con Cancillería, una visión desde la Comisión para ver lo que se está debatiendo, ¿no? Es decir, hasta dónde se le puede limitar, si el tema de la humanidad, porque claro, una cosa es el BIT y otra cosa es OIM, ¿no? Por más que OIM es parte de una organización mayor, pero es la ejecución de las obras, ¿no? Entonces, si no hay ninguna objeción, yo creo que podríamos pedir también al Consejo Directivo que nos puedan enviar para dar una mirada al proyecto de ley que ha dicho el congresista García Belaúndez. Si no hay alguna objeción, ¿no lo están a favor? ¿Estención a esa persona levantando la mano? Perfecto. Entonces, aprobado por unanimidad. Y el segundo tema, que es lo que hemos aprobado, que es dar prioridad a este tema de la fiscalización de las ONG, creo que lo que ha dicho la congresista, no sé, el congresista Chacón, en relación a la preocupación de lo que había planteado, incluso también el TC, que lo ha dicho el congreso de Belaúndez, tenemos que mirarlo, obviamente en relación a cuáles son las objeciones, para, algunos consideran levantar las objeciones, otros consideran insistir. Pero acá el tema es algo muy simple, a veces hay financiamiento de países, por ejemplo, financiamiento de ONGs que toman posiciones en minería, de países que compiten con la misma exportación peruana en la misma minería. Entonces uno tiene que ponerse alerta, y es importante la transparencia de quien plantea una posición en nuestro país, diga que le financia un país que compite con nosotros en esa misma situación, y cuánto gana por decir esa posición en el Perú. Y de eso vas a encontrar desde salud hasta todo ámbito. Entonces la transparencia no nos dice, por ejemplo, y esta ONG de salud que promueve tal tema, no nos dice realmente su declaración de intereses tan, no tan, digamos, tan mentada en el Perú. Entonces yo creo que hay que mirar esos aspectos en relación a dónde hay un conflicto de intereses, y por transparencia saber quiénes son los que, de alguna manera, están detrás de los financiamientos. Congresista, muy duro. Presidente, sin ánimo de hacer un debate en este tema, porque no tenemos el dictamen, creo que ni siquiera está en esta comisión. Pero sí poner en relieve que efectivamente en el año 2007 se sacó una ley, la 28.925, que era la ley que obligaba a que los fondos de la cooperación internacional que llegaban a organismos no gubernamentales, por supuesto esos son conocidos, se sabe, o sea, esos pasan por cancillería. No era ese el tema. El tema es si el dinero que recibían esas ONGs era gastado justamente para lo que fueron destinados. Es decir, si no se tiraban la plata, en otras palabras. Y que, claro, y que había una política de Estado que, pero, tenía que determinarse las políticas de Estado que pudieran estar favorecidas por eso. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional que las ONGs den cuenta de cómo gastaron el dinero que recibieron. Lo declara, esa parte la declara inconstitucional. Y no es porque tenga muy buena memoria, sino porque, como Internet ahora todo lo permite, aquí está. Declarar fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad en consecuencia inconstitucional el artículo 1 de la ley 28.925 que modifica el párrafo 3 que dice, comillas, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación internacional privada. Esa frase que dice la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación internacional privada, esa parte se declara inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, para que vea que tribunales constitucionales como los que tenemos ahora hemos tenido antes también. Y eso es lo que el congresista de Belagunde seguramente recuerda bien y entonces por eso que lo pone en relieve. A la hora de debatir ese dictamen vamos a tener que tener en cuenta esto porque aunque no nos guste está vigente. Perfecto. Entonces, estamos claros en el tema. Lo que se ha ampliado en la agenda y se ha acordado darle prioridad a este tema siendo exactamente las 11.45 de la mañana se levanta la sesión. ¿Pido dispensa para ejecutar los acuerdos? ¿No? No, son los acuerdos. Ah, ¿no? Si no, no podemos ejecutar nada. Ok, contra, se ha aprobado. Gracias. Gracias.